Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, vamos a ver cómo avanza el coronavirus. El viernes, ¿cómo terminamos? Terminamos con 2.182.188 casos confirmados de COVID en nuestro país. Pasó el fin de semana y hoy, de acuerdo con los últimos datos reportados por la Secretaría de Salud, hay 2.195.772, es decir, 13.584 contagios acumulados entre viernes, sábado y domingo. Este fin de semana se sumaron 1.430 fallecimientos por el virus, así el número de muertes se eleva a 198.036. La tasa de letalidad en nuestro país sigue estando demasiado alta, 9%, frente a la tasa de letalidad global, que es 2.2%. Imagínese, seguimos en la fase 3 de la condigencia sanitaria, con el semáforo epidemiológico que coloca algunos estados en verde, pero bueno, pues todavía nos falta mucho. Vamos a un corte y regresamos, todavía tenemos mucho más información en Imagen Noticias con Francisco Céano. Le cambia, gracias por iniciar la semana con nosotros. Este fin de semana se aplicaron 664.769 dosis en el país, así el total de vacunas aplicadas hasta el momento es de 5.612.291. Estas obviamente corresponden al 4.4% de la población total en nuestro país. Autoridades sanitarios detallaron que 716.768 dosis corresponden al esquema de vacunación completo. Ya lo sabe usted, son las personas que ya han recibido las dos dosis de la vacuna. Ya.